La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó una postulación de Google a través de Alphabet Inc. para brindar servicios de telefonía celular de emergencia en Puerto Rico a través de globos. El huracán María ha arrasado todo en Puerto Rico, y todo esto incluidas las conexiones a internet. De hecho, se han estado usando las comunicaciones por radio para comunicarse. La Cruz Roja, por ejemplo, instaló un total de 50 puntos alrededor de toda la isla. Pero Google tiene la solución, usar globos aerostáticos como método de conexión hasta que las infraestructuras habituales se restablecen. Alphabet, empresa matriz de Google, ofreció enviar globos aerostáticos de su proyecto Elón para brindar servicios de telefonía celular de emergencia en Puerto Rico a través de globos, los cuales sobrevolarían la isla llevando servicios de Wi-Fi a lugares de difícil acceso debido al mal estado de las vías. Ni la telefonía móvil ni la conexión a internet ha podido ser restablecida aún en Puerto Rico, por lo que los globos aerostáticos que Google lleva desarrollando y probando son una buena opción hasta que la calma y la normalidad vuelva a la isla caribeña. La misión inicial de Project Elón cuando se creó era abastecer de internet en las zonas donde no llegase. No obstante, Google ha aprovechado la oportunidad para sacarlo fuera de los laboratorios de Google X. La empresa de Google encargada de los proyectos más locos. Los globos son lanzados hasta la estratosfera, de 18 a 20 kilómetros sobre la superficie concretamente y son capaces de comunicarse entre sí y con tierra a una distancia de 100 kilómetros. Se coordinan entre sí y aprovechan el viento para desplazarse como un conjunto. Son de superpresión por lo que también son muy duraderos, a diferencia de un globo meteorológico real, que suelen explotar al cabo de ciertas horas en la estratosfera. El globo más duradero de Project Elón ha llegado a durar 190 días, incluso igual que los de la NASA. En concreto, se desplegará una red compuesta por un total de 30 globos con los que la población puertorriqueña podrá conectarse a internet mediante conexión LTE. No tendrán que pagar nada, pues son las propias compañías y el gobierno quienes se asocian con Google. Es como si estuviéramos usando nuestro operador habitual, pero la infraestructura, lo que está detrás y que no vemos, es distinta. Son como torres de repetición de telefonía, pero que están en la estratosfera. Es una solución barata y eficiente, mientras que las torres habituales se reparan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!